Ese cortado es gorila No me das Ya pero lo quitas ahora Que le metas 05 Buenas a todos chavales Estamos en un nuevo vlog para el canal Aquí liándola un poquillo Y aparentemente Hemos tenido Gracias al networking de Cibolo Bueno realmente Muchas gracias Aitor de las Cosuras Aitor de las Cosuras Muchas gracias Aitor Que nos ha dejado para hacer un video Sus dos dirts Y eso no cierra Y vamos a ir a un circuito de tierra A hacer algún saltillo A ver que se hace Y vamos viendo Atención donde estamos chavales Bueno aquí yo crecí de pequeño Porque yo siempre he montado en cosas Pero antes he montado a viques Antes de la patineta Y aquí nos tiramos el verano haciendo saltos Vamos al grande o que Primero pequeño Primero pequeño Para chilearlo Y aquí hay dos circuitos Circuito grande Que es una cosa encorilada Están llenos de Pero la línea está bien Este cortado es gorila Mira Es gorila mini Aquí puede haber víboras Las hay Las hay Sí pues no Parece que estamos en el típico entro vieja Andando por el Por el Este raro Pero en verdad Estamos yendo a un parque Y llevamos Un minuto andando Ni eso Hemos saltado la valla Bueno hemos tenido que saltar la valla No lo hemos grabado Porque A veces nos van a Yo que sé Pero Vale Estamos Arreglando Dirts A ver Aquí está mecánico Apretando Hay mar hinchando Ruedas Habría que echarle algo a esa Porque hace una rueda Tira un bar Tira un bar Están pasándoselo bien Las indígenas Están los Mecánicos Bueno Ese es mecánico Y este es Duaymar Están hinchando ruedas Y apretando Aquí va Carni Y bueno No sé Qué contar A ver Aquí está otra vez Paco Dándole Menudos brincos Casi se muere Es que este está para hacer eso A ver Vamos a ir a los saltos grandes Tenemos uno de Alguien que se caiga Bueno Estamos en dirección El grande La fuente va o no Menos 5 de fuente Fuente out Activos Voy a grabar el circuito A lo mejor hay caídas Y por aquí mira Mira qué peligroso Un salto tremendo Seguimos Aquí está Carni Aquí hay como una especie De cosa rara Para saltar de ahí Ahí haciendo trucos O sin hacer trucos Aquí hay una rampita Aquí otra Por aquí baja Aquí hay otra rampita Otra rampita Por aquí hay una rampita masiva Pero masiva Que llega hasta aquí De aquí Aquí hay otra rampa Y por aquí hay como una cosa Para ir así Un wallride raro Así Aquí hay una rampita Aquí hay otra rampita Otra rampita Otra rampita Y ahora pasa pepas Otra rampita Otra rampita Por aquí la última rampa Por aquí podría seguir Hasta por ahí Ya se acabaría Pero yo subo por aquí Por ahora lo que queremos hacer es Saltar ese gap He cortado este Y saltarnos este De aquí A la transición esta Eso ya sería buen objetivo Y aquí se pueden tirar páncreas O sea Es de locos Va un salto peligroso ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Bueno aquí seguimos arreglando cosas Y yo voy a grabarle Cámaramán mini Estos son clips de IG en realidad Ya mira así Luego te pasen los vídeos Pero qué haces Va a hacer un salto tochísimo Pero vamos Muy bien Muerte segura ¡Oh! Ha estado a punto ¡Le ha salido! Ha cancelado a mi hermano ¡Madre mía! ¡No te cagas! ¡No te cagas! ¡No te cagas! ¡Me duele la rueda! ¿Como que se te hace así? ¡Ah, claro! Debe de rebotar ¡Bien! ¡Un huev! ¡De una a ver si! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Está bien también! ¡No me lo creo! ¿Qué hace? ¡Está bien! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Carden! ¡Espera! ¡Que no espero a nadie! ¡Pero que se puede apresar antes eso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí ya no! ¿Estás grabando a fígol? Ayer me robó media botella el cabrón ¿Estás grabando a fígol? ¿Estás grabando a fígol? ¿Estás grabando a fígol? ¡Estás grabando a fígol ¡Sí! Estás muy mal, así estás fatal. No, pero ahora me tumbo, animal. Que nos quedamos sin meternos. Bueno, ahí te doy, Ile. No me das. Te doy al móvil. Ya, pero lo quito ahora. Que ahí te doy. Que le metas 0,5. Ile, que te doy. Que te voy a dar, Ile. Dale. Dale. Mira. Que no me das. Que no lo hago, ni siquiera. Que bueno que lo haces. No, lo he llevado muchísimo. Dale. Mira, va paralelo a esto. Por aquí va el patinete. Que va. Pues aquí entonces, aquí me saltas. Dale. Dale. Dale por un lado. Dale. Dale. Fácil. Lo ha hecho. Yo. ¡Adiós! Creo que Marco le va a dar un bug Un bug no creo ¿Y si se motiva? Se motiva quizás, pero no creo, tiene que hacer primero el segundo cortado que estás que lo hace No, un poquito más Un poquito más Es que tengo lila mucho esa zona Cuidado Me pongo yo abajo Pero la caída es más fácil A Bars, este a Bars Sí, la caída es más fácil Sí, pero lo que pasa es que es un círculo aquí No hay más que nadie Me da igual Si vas engorilado lo saltas solo Sí, sí, sí Si es llano encima Aquí es engorilado, claro Creo que no, así me mata Grabo desde abajo Es un buen gap ¡No tengo pez! ¡Dale tú! ¡Ja! Te pito ¡Miren! ¿Va a intentar 3-6? Va a intentar eso, yo creo Y quizás metí un 3-6 aquí, sí ¡Papo! 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 ¡Aquí aquí el trateo necesita de correr! ¡Yo! ¡No caído! ¡Oh! ¡No! ¡De sobra! ¡Te daba! ¡Estás cagado! ¡Papo! ¡Papo! ¡Papo, por ahí, por ahí! ¡Papo! ¡A ver qué pasa! ¡Que aquí hay piedras! Ya ¡Papo! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡Estas piedras! Estas son criminales ¡Sis ronda, eh! ¡Ya me doy el puñito! ¿Ves qué? Aquí puedes estar mando, Aria ¡Mini! Pero se puede avortar, ¿sabes? Sí ¿La rueda está abajo? Sí El 3D ha salido Te voy a participar No sé si se habrá tirado El móvil de carne es muy bueno Pero le han tomado Le van a comprar el 3D No ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, hasta aquí el vídeo engorilado en rampas Berzo ¡Papacios! ¡Papacios! Entonces, nada, espero que os haya gustado haremos más, yo creo y si esta es la otra nos vemos en el siguiente ¡Deja de tonterías! ¡Déjate 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 de tonterías!